Bienvenidos a Conozcamos Colombia. En este capítulo seguiremos recorriendo los destinos turísticos del Atlántico colombiano. En esta ocasión hablaremos de bocas de ceniza. Es el punto de desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe. Debe su nombre al color cenizo que toma las aguas del océano al recibir las del río. En la actualidad, el río desemboca en el mar a través de un canal artificial construido en el año 1930. La desembocadura del río Magdalena en el Caribe es uno de los imperdibles de Barranquilla. Es un lugar donde puede realizar excursiones y disfrutar de los paisajes del Atlántico. Con este recorrido finalizamos con el capítulo de hoy en Conozcamos lo Nuestro, Conozcamos Colombia. Para Adrenaline Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!